Eservir y proteger, Antonio se muestra agradecido con miralles. Eservir y proteger, avance del capítulo 913 para el martes día 9 de marzo. Mientras Fernando Quintero espera impaciente la llegada de Vlado en busca de su dinero, lo que no sabe es que el proxeneta ya ha dado un primer paso. Hanna tras despedirse de Lidia fue secuestrada por uno de sus hombres de Vlado. Cuando Hanna despierta se encuentra desorientada. Está en manos de Alexei, uno de los matones de Khan. Mientras la camarera continúa retenida, Alexei está a la espera de que Quintero devuelva a Khan todo su dinero. Hanna trata de ganar tiempo con el matón, y le propone traicionar a Vlado. Tras hablar con Quintero sobre la muerte de Abel, Eva propone al empresario hacer un equipo con él contra contra Vlado Khan. Al principio, el empresario se muestra reticente a la propuesta de Eva, pero el secuestro de Hanna hace que acepte la propuesta. Eva se sincera con su hermana Beatriz y ésta decide ponerse de su parte y plantar cara a Vlado. Antonio se sincera con Emilio y le cuenta que durante su último congreso médico en Valladolid, le robaron la cartera. Gracias a esta información, Emilio y Miralles consiguen dar un giro de 180 grados al caso y Antonio es puesto en libertad. Pese a todo lo ocurrido, el médico se muestra agradecido, me siento en deuda con vosotros, dice agradecido a Bremón y Miralles después de ser liberado. Gracias a todos.